hola chicos y hoy vamos a abrir 5 sobres de adrenalin xl 1 2 3 4 5 empezamos si pues vamos a empezar la primera parte del granos madre mía que hiciera de verer queda una carta no me lo hago otro futbolista y no sólo es el pepino y diamante no lo tengo vaya impresión es una mierda de paquete pero vamos a continuar eso ha sido un paquete malo por eso vamos a ver el siguiente la 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 vamos vale y vamos a ver de jenner tiene los resultados bastante buenos otro futbolista sergio asensio y una mierda y ahora vamos con un ídolo que no lo tengo vamos a ponerlo aquí en estos dos ponemos aquí y ahora el escudo lo tengo y el último no es una caca vaca ni de broma es lo mejor es lo mejor es lo mejor de young supercrack de young supercrack no lo tengo la mejor carta de hoy seguramente si hay un balón de oro puede que no que me salga poco a poco poco a poco poco a poco vale que es me da me da mucho me da un montón de miedo que puede ser no lo digo no lo digo no puedo todo el escudo lo tengo ahí un buenito lo que quiero tengo es es uno de los porqueles más malos que tengo mi vida menos aquí lo bueno es el neto a ver si tiene la suerte mi amiguito vale a ver si te dan un balón de oro en el día real hay un fotolista que se llama bata y es bastante bueno y ahora abre el paquete ahora el paquete mi amigo que tenga suerte si no tienes suerte te mata por favor puertas este no lo tengo no lo tengo este no lo tiene pues lo vas a poner aquí los que no esto no lo tengo si lo tienes no no esto no tienes un ídolo por aquí vamos a poner acá que me den suerte aquí pone messi y quiero a messi si me dan a messi y esta camita mojada vale vale voy yo lo abierto y ahora este paquete es un poco raro acabo de cortar y no me sale que dará buena suerte o no no creo que no me da buena suerte no puedo abrir la cárcel vale voy es es uno de los paquetes más graves del vídeo oh 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 eso eso no me gusta eso para mí es para mí es algo una capa no lo que es mejor que cuentes de oro adrenar y son monstruos pues mirad estos no lo tengo no los tengo yo creo que no los tengo seguramente modrix no lo tengo y vamos a comenzar de ídolos tengo a luis suárez y estos tres para mí estos tres son una pasura el neto es bastante bueno el borde de barcelona para cambiar busquets que yo creo que siempre ha sido bueno en este formato es como un huevo en este no lo tengo pero igualmente este puede ser malo pero no lo tengo todos estos creo que no los tengo en esto muy malo malísimo el que leo que modrix es el más bueno de toda mi colección este que no lo tengo no estoy seguro pero no lo tengo es malo y este también es malo pero no lo tengo en estos que los tengo que son los males básicos este es lunes que es un portero muy elegante muy bueno y es de ucraina chicos una cosa pero sabes cuantas lo disteño ya tengo 5 lo dis más 277 lo dis en un mes madre mía trincao yo tengo tres veces repetido en este que no debe estar aquí por fin adiós y el último es dani garcía chicos y también nos ha tocado cuatro ídolos de ellos puedo sacar a alex nández joni luis suárez en estos tres los tengo pero a chimi alba no lo tengo dos escudos no estoy fijados guantes de oro diamante que no lo tengo y tengo de ello y una cosa más y ahora lodi se va a ir a la calle a este joaquín le voy a arrancar los huevos porque lo tengo repetido miles miles de trillones de huevores de veces adiós joaquín adiós chicos dary night day yung day yung day yung day yung day yung day yung